Y ahí si tiene muchos jugadores ya a Real España, ahí está, muchos jugadores en ataque. Mario Martínez, la tiene Martínez, atención, aguantó bien, el pase para Roda, golazo, goool, 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 del España, golazo de Gerson Rodas, la colocó al palo izquierdo del portero, gran pase, gran habilitación por parte de Mario Martínez, España 1, Motagua 0, Gerson Rodas. Y es lo que estábamos hablando Copán, mira cuántas horas de Real España en ataque, son 5 jugadores, prácticamente mano a mano contra esa línea de 4 de Motagua, más claros, ahí Motagua no ha ajustado, ahí está, el retroceso de Motagua en inferioridad, y ahí lo aprovechó bien, gran definición de Gerson Rodas. Qué golazo que hace Gerson Rodas. Toque, no toque, definiendo no así a lo, digamos a lo loco, a lo que salga. Atención, viene otro centro del chino, el cabezazo, goool, 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 del Motagua. Juan Pablo Montes saltó, no dos, tres metros para cabecear, le gana a todos arriba, y empata el partido en el minuto 47, terminando, terminando el primer tiempo. Motagua logra la paridad, antes del descanso, Montes lo hizo. Bueno, y hablábamos de Montes, que se eleva, que es muy alto, y aquí lo sorprendió. Nadie marcó a Montes, y se equivoca también Kevin, y gana, y establece el empate. Bueno, y está con un hombre menos a la España, minuto fatídico para la España, la expulsión. La expulsión de Abdalá también, también expulsaron a Nelson Abdalá, el gerente administrativo ahí de Motagua. Ha pasado de todo. Bueno, sí.